¿Qué tal mis mexicanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que me le pongan atención a este tema también que es para la caja y pues para debatir. Y es que muchos de ustedes sabrán que México últimamente ha tenido un crecimiento exponencial y que pues los países que le siguen por debajo, en este caso ya está entre Argentina o Colombia, que se disputa en el tercer lugar, pues México ya no tiene de qué preocuparse, ya México piensa en superar a Brasil. Bueno, tal vez no políticamente, un político que se monte a las alcaldías, gobernaciones o a la presidencia de México no va a pensar en su primera prioridad, en superar a Brasil. Eso sería algo absurdo, eso sería algo incluso infantil y bajo. Pero indirectamente esa es la intención de México, seguir creciendo e imponiéndose en la región y seguir exportando calidad ante el mundo, turismo, etc. Y pues ante muchos conocimientos que tenemos sobre México, sobre sus grandes ciudades y crecimientos, sobre los cambios en las ciudades y sus órdenes en importancia actualmente, incluso ya se debate si Guadalajara es la tercera porque realmente Puebla está encima o Tijuana también ya es la cuarta. Entonces todo esto se ha venido dando un debate muy interesante acerca sobre la importancia en México en cuanto a las ciudades principales. En cuanto a los estados, pues sabemos que hay estados muy poderosos pero también hay estados olvidados o que relativamente son pobres o que relativamente no tienen el boom en crecimiento, turismo o en economía que otros estados de la nación. Y ante eso ha surgido una gran pregunta. Bueno, si México es tan único, es tan visitado, porque actualmente es el país más visitado en América Latina, ¿por qué no se forma una región diferente? Pues bien, esto ha sido un problema porque evidentemente por historia, por base, por cultura, pues México es Latinoamérica. Pero la cercanía, la intervención que tuvo en su pasado, también en todo lo que fue Estados Unidos y demás, pues México también es válido que diga que es Norteamérica. Aparte de eso, pues México no es, como muchos han dicho, un aliado pues de rodillas hacia los Estados Unidos, pero tampoco es un país que encaje totalmente en el habla hispana. Entonces eso se ha hecho, pues como mucho a la cultura de que ellos son algo diferente. Pero la realidad es que México es Latinoamérica. México hace parte, ¿sí? De la región, México hace parte también de lo que ahora se conoce como Norteamérica y Centroamérica. Esto ha llevado a que muchos se pregunten realmente si México debería ser Norte, Sur, Centro, etc. Pero realmente México es Latinoamericana, es Centroamericana y es Norteamericana. Ahora, pues ya que se cree una región diferente y ya ustedes les quieran poner nombre, lo pueden dejar en la caja de comentarios porque esto ha estado surgiendo en muchísimos videos, de muchísimos canales y en muchísimos países. ¿Creen que México debería ser una región diferente en América Latina? ¿Qué nombre se le debería llamar? ¿Debería separarse de lo que ahora se denomina Latinoamérica o ser parte de Norteamérica? Listo mis amigos, nos vemos en la caja de comentarios. Hasta la próxima.